Mascarito se agrada el original, el cariño del público es inevitable. No, claro que sí, mira, el 22 de septiembre acabamos de cumplir 35 años. Ya estoy viejito, dicen por ahí, pero pues muchos jóvenes no me la aguantan. Mira, gracias a Dios que sigo en el gusto del público, de verdad, estoy muy agradecido con la gente porque me recibe como cuando debutamos. Les agradezco y sobre todo aquí en Texcoco que estamos ahorita, gracias gente bonita de Texcoco por seguirme aceptando. Les doy las gracias, de verdad, estoy muy contento. Una rivalidad que se sigue heredando, Mascarito, un piratita que se está convirtiendo en una piedrita en el zapato para ti. Sí, claro que sí, mira, lo topo muy pocas veces. Yo ya se lo dije, no estás al nivel de tu papá, te falta todavía. Cuando ya estés medio listo, una de dos, o voy de salida y te quedaste con las ganas o remato contigo. Digo, hay que ser honestos, es joven, pero ahora sí que la experiencia se impone porque ya se lo dije, yo no me estanco. Yo sigo entrenando, yo estoy vigente en el gimnasio, entonces todavía tenemos que dar. ¿Podría ser esta plaza el lugar donde se dé una lucha de apuestas contra el piratita Morgan? Ah, no, claro que sí, mira, eso sí, yo ya no les acepto que digan que una super libre, que una revancha, que una sin referen, no, no. Si ya quieren algo ya que pese de una vez. Si se hubiera salido ahorita, hubiera sido a la siguiente. Nada de que una revanchita, de que la super libre, no, no, no. De una vez, como dice el Pepito, lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando, ¿no? ¿Qué más planes vienen? Porque siempre ha habido esta confusión sobre el personaje, precisamente. ¿Qué planes vienen para usted en la persona? Bueno, mira, ¿qué te puedo decir de los clones? Por ahí me dijeron, déjalos que aprovechen o que se quemen solos. Yo la verdad le dije a la gente, este es parte del equipo que utilizo. Hay uno que es bicolor, negro y blanco, y hay otro que utilicé en una empresa que tiene una estrella aquí. Son los tres que utilizo y el diseño de la máscara. Ahorita muy difícil ocupo el equipo tradicional. Ya me quedé con estos para distinguirme de los clones, de los problemas de los clones, más bien. Para que no me metan en tantos líos. Ya le hice saber a la gente en mis redes sociales, que es Luis Medina, Minitigre Blanco. Ahí doy toda la información del cambio que hice. No, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. No, no, al contrario, muchas gracias a ustedes.